Bueno, es un sistema de IA rápido para distinguir hienas de perros, ¿vale? Entonces, en Teachable Machine, estoy entrenando mientras a otro sistema para que detecte el cáncer de pecho, proyecto de imagen, estándar, hiena, perro, subir, hiena. Aquí tengo algunas fotos de hiena, ¿vale? Y aquí tengo algunas fotos de perros. Tengo los datos de prueba, que son estas fotillos. Voy a preparar un modelo. Este va a tardar poco. Este tiene como 300 mil imágenes, 400, 200 y 32, va a tardar bastante. Y este va a tardar muy poquito, ¿vale? Lo voy a probar, archivo. Aquí tengo los datos de prueba. Tengo un perrillo. No, no me va a ir. Porque el tipo de archivo es. Puede. Ahora, me bajo otro. Perro. JP. Vale, esto me vale. Vale. Perro 100% y la hiena, la hiena 100%, ¿vale? Ahora, exporto el modelo. Subo el modelo. Lo has hecho a seguir. Lo sube. Copio. Y voy a api un minuto. ¿Vale? Tengo que creer una aplicación que tenga lo siguiente. Lo primero es. Perro llena. Primero es poner la disposición horizontal centro, el título. Perro. Hoy era. Luego tengo que poner un visor web. El visor web bar. Alucinar el contenedor y ancho alucinar el contenedor. Luego, una disposición horizontal. De alto va a tener un 10% de la pantalla. Y de ancho se va a ajustar el contenedor. Y luego voy a poner cuatro etiquetas. Una etiqueta. ¿Qué va a ser? E perro. La etiqueta perro. Que va a contener perro. Luego. Una etiqueta. Que se va a llamar valor del perro. Donde se va a cargar el valor del diccionario de datos. Del perro. El porcentaje de perro que dice la guía que. ¿Vale? Esto va a estar vacío. Luego otra etiqueta. Que se va a llamar. E llena. Que ponga llena. Y luego otra etiqueta. Que se va a llamar valor llena. Que va a estar vacío. ¿Vale? Bien. Ahora esto lo voy a poner centradito. ¿Vale? Y un botón aquí abajo para clasificar. Ahí. ¿Vale? Que se va a llamar. Botón clasificar. Y. Esto del botón va a ser clasificado. Bueno. Va. El código. No. Me falta. Tengo que importar. Una extensión. Que viene el enlace por ahí. Es este. Me espera un poquito. Se carga. Esta es la extensión que pone en contacto. Tu aplicación. Con. El modelo que está en internet. Por tanto. Tenemos que. Decirle cuál es el modelo. Que lo tenemos aquí. Y donde se tiene que ver. Que lo tenemos aquí. ¿Vale? Ya está. Y ahora sí el código. Cuando hagamos clic en el botón. Tenemos que lanzar el análisis. Clasificado a todo el vídeo. Y cuando recibamos la clasificación. Tenemos que hacer lo siguiente. Poner. El valor del perro. El texto del valor del perro. Redondear. Para que salga un número redondo. No para. Que no tenga decimal. ¿Vale? ¿Qué tengo que redondar? Pues de un diccionario. Obtener el valor para la clave. Lo que yo le he llamado. Iena perro. Pero para la clave de texto. Iena. En el diccionario. Iena. Iena. El diccionario que me da. Resultado. ¿Vale? Y esto. Hay que darle aquí. No sé por qué. Duplicar. Poner. Cube y Iena. ¿Cómo? Hay puesto Iena aquí. Que sería perro. Y abajo sí sería Iena. Redondear. Y ahí ya estaría hecho. Lo puedo probar y funciona perfectamente. ¿Vale? Tardado. Siete minutos. No puede ser. Sí, puede ser. Claro.